Santo eres mi Jesús, les bendigo en esta hora, Santo eres mi Jesús, espero que todos estén bien. Hoy traigo esta palabra que sé que les va a ayudar mucho y les va a fortalecer en el espíritu. Aleluya, yo primeramente le doy la gloria y la honra a Dios que me permite una vez más traer su palabra, que Dios se glorifique de una manera especial y que el Espíritu Santo le hable a sus vidas y que le dé su sabiduría, el entendimiento y el discernimiento de su espíritu, Aleluya. Mi alma te alaba Jesús. Con usted y la pastora Johanna, les bendigo en el nombre de Jesús. Así que mire, hoy vengo a compartir esta palabra y voy a comenzar con compartirle esta palabra que está en Efesios 6, del 10 en adelante. Y el tema de hoy es cuando el enemigo te ataca. El enemigo ataca de diferentes maneras, pero yo quiero dejarles saber a usted que también el enemigo ataca usando a las personas que le sirven y hacen su voluntad. Este y pues son esas personas, verdad, que utilizan la brujería, la hechicería y todas estas cosas. No me gusta hablar de este tema, pero el Espíritu Santo es el que me ha inquietado a compartir esta palabra. Si usted cree o si usted no cree, eso es allá usted con su creencia, allá usted con Dios. Yo simplemente cumplo con compartir la palabra de Jehová, porque como dice la palabra de Dios, no tenemos lucha, verdad? Contra sangre ni carne. Así que el Espíritu Santo quiere que usted entienda que sí, eso es real, ok? Para aquellas personas que dicen que no es real, sí es real, ok? Por eso la palabra de Dios nos habla de que nosotros tenemos luchas espirituales, guerra espiritual, la cual significa que tenemos que pelear en el espíritu contra demonios principados, huestes de maldad, verdad? Gobernadores de las tinieblas, como lo voy a leer ahora, y para tu poder pelear contra todo eso, necesitas estar bien sometido a la presencia de Jehová. Necesitas estar, verdad, constantemente, aún en tu debilidad, luchando diariamente por buscar presencia de Dios y el rostro de Dios, para que la cobertura de Jehová esté sobre ti y ninguna obra de maldad pueda tocarte a ti ni a tu familia. El enemigo siempre va a querer, verdad? Tratar de tocarte y tú puedes sentir ráfagas, como se dice, pero si tú estás bajo la cobertura de Jehová, como yo estaba diciendo anteriormente en uno de los videos, el enemigo no te puede tocar, jale lucha. Así que hoy yo te traigo esa palabra para que tú obtengas esa sabiduría de Dios. Y voy a hablar por encima del tema, jale lucha, no tan profundo, pero yo sé que el Espíritu Santo te va a dar esa sabiduría y ese entendimiento que tú necesitas para estar fortalecido bajo las alas, bajo el manto de Jehová. La palabra te dice en Efesios 6, verdad? Si nada de eso existiera, como muchas personas quieren decir, Entonces aquí nos confirma la palabra, Efesios 6, nos confirma la palabra que nosotros tenemos que vestirnos de la armadura de Jehová, verdad? Entonces la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las altimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, pueda resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Aleluya. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas o dardos encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aleluya. Y dice, oren en el Espíritu en todo momento con petición y ruego. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Aleluya. Santo eres mi Jesús. Así que aquí, ¿verdad? Dios nos confirma que tenemos lucha, ¿verdad? Contra este gobernador de las tinieblas, ¿verdad? Contra regiones celestiales. Y por eso tenemos que estar sometidos, ¿verdad? Vestidos de la armadura de Jehová. Aleluya. Así que yo he conversado con muchas personas y dicen, no, que eso no existe. ¿Cómo va a ser? Aún muchos cristianos. O sea, necesitan someterse a Dios para que el Espíritu Santo les revele que sí tenemos lucha y que eso sí es real. Eso sí es real. ¿Ok? Lo dice la palabra de Dios. Ahora, una cosa que yo quiero aclarar es que cuando se levantan en tu contra, usando brujería, santería, lo que sea que usen, porque hay muchísimas cosas, ¿verdad? Que el enemigo tiene para enviarte demonios, para atacar tu familia, para atacar a tu esposo, para atacar a tu esposa, para atacar a tus hijos. El enemigo siempre va a ellos, ¿verdad? Tus enemigos, las personas humanas, ¿verdad? Porque tienen que saber que ustedes tienen enemigos, que usted va a saber, tú vas a saber, ok, tal persona es mi enemiga o tal persona es mi enemigo, pero también tiene que saber que hay enemigos ocultos. Que quizás tú dices, ok, pero yo nunca le he hecho nada mal a nadie, yo soy una buena persona, no sé por qué entonces me están haciendo daño, por qué quieren destruirme, ¿me entiendes? Porque el enemigo vino a matar, a Hurtale, a destruir y por eso nosotros tenemos que buscar de Dios cada día, ¿por qué? Porque Dios vino a darte vida y vida en abundancia, Jesús murió en la cruz del Calvario para darte salvación, para bendecirte y para cambiar tu vida y llenarte de bendiciones. En cambio, el enemigo quiere que tu derrota, te quiere ver en el piso, te quiere ver sin trabajo, te quiere ver soltero, soltera, quiere ver tu matrimonio destruido, quiere ver todo destruido y ahí cuando Jehová, ¿verdad? Se levanta en su trono, aleluya. Entonces, uno de los ejemplos, ¿verdad? Hay que tener mucha cuenta con eso porque hay muchas personas que le gusta, hay muchos cristianos, llamados cristianos, vamos a decirlo así, hay muchos llamados cristianos que le gusta ir a consultarse a esos lugares, ¿verdad? Y después van a la iglesia y dicen que son cristianos. Ahora, la palabra de Dios dice, ¿verdad? En Primera de Crónicas 10-13, ahí nos da un ejemplo de que Saúl, Saúl, un hombre de Dios, ¿verdad? Se fue, estaba pasando por una situación difícil y él, en vez de ir a donde Dios, ¿verdad? A la presencia de Dios, a orar, a ayunar para que entonces Dios les revelara y, ¿verdad? Se consultara con Dios, con el Espíritu Santo, él optó por ir a consultarse con un demonio pitón. Entonces, Dios vio eso, que él hizo abominación, que él pecó. En vez de ir a Dios, él se fue a consultarse a donde ese demonio pitón. Entonces, ¿qué le pasó? Dios lo castigó y Dios envió juicios sobre él, ¿ok? Porque a Dios no le agradan esas cosas. Si usted le sirve a Dios, sirve a Dios, y, pues, dale, ¿cómo es? Dice, dale al César lo que dice Elsa, ¿verdad? Usted o le sirve a Dios o le sirve al Dios. Los señores reprendan el nombre de Jesús. Pero no puede estar con ese jueguito porque eso no le agrada a Dios. Eso no le agrada a Dios. Así que reprenda todo eso en el nombre de Jesús. Sométase en ayuno de oración para que Dios estirpe y arranque todo eso de raíz. Pero no juegue con las cosas de Dios. Porque Dios permitió que sobre, este, Saúl cayera a juicio. Y Saúl murió. Murió. Ahora, este, eso es, eso como dije anteriormente, eso es abominación. Otras personas, ¿verdad? Le sirven a Dios, como estaba diciendo, y son personas de Dios, ¿verdad? Le sirvimos a Dios, pero aún tienen sus enemigos, ¿verdad? Quizás, quizás algo que viene del pasado, quizás algo que sucedió reciente. El punto es que la persona, ¿verdad? Le gustan correr porque le sirven a su Dios y corren por optar a hacer brujería, hechicería, santería, todas esas cosas que hay para entonces enviar demonios, para entonces enviar principados a que destruyan a los hijos de Dios. Ahora, yo quiero aclarar una cosa, Aleluya. Que las personas pueden levantarse, ¿verdad? Y pueden tratar de destruir a un hijo de Dios, pero no van a prevalecer. Santo eres mi Jesús. No van a prevalecer. Santo eres mi Dios. ¿Sabes por qué? Porque, este, nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Nosotros le servimos a un Dios real. Y Dios conoce, ¿verdad? Dios conoce tu pensamiento y Dios conoce tu corazón. Y Dios sabe, Aleluya, que cualquier cosa que tú has hecho en tu pasado, ya Dios te perdonó. Cualquier error, cualquier cosa que tú hayas hecho en tu pasado, Dios te perdonó. ¿Me entiendes? Si no has hecho nada malo, Dios conoce que tú eres una buena persona. Dios conoce tu caminar. Dios conoce tu pensar. Y por eso es que Dios, ¿verdad? Se levanta en su trono. Entonces, nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Como dice en 2 Corintios 10.5, dice, este, nosotros tenemos que estar sometidos a Dios, ¿verdad? Peleando en el espíritu, derivando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Aleluya, el enemigo va a tratar de poner, ¿verdad? Cosas negativas en tu mente, el enemigo va a tratar de que tú pienses y hagas cosas que no son agradables a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Cuando lleguen todos esos pensamientos negativos, cuando el enemigo empieza a tirar a tu mente, a tus emociones, tú tienes que someterte a la presencia de Jehová. Tienes que comenzar a ayunar, tienes que comenzar a hacer silicio, tienes que comenzar a orar, a hacer guerra espiritual en el nombre de Jesús. Ninguna alma forjada en nuestra contra prosperará. Eso lo dice en Isaías 54.17. Ninguna alma forjada contra ti prosperará y condenará toda lengua que se alce en contra de ti y Dios hará juicio con todas esas personas que se levantan en tu contra. Y eso sucede cuando las personas se levantan contra un hijo de Jehová y Rabazó. Y Dios enviará juicio si no se arrepienten. Aleluya. Dios enviará juicio. Porque una cosa, Aleluya, que ellos no saben es, ¿verdad? Que esa persona, Aleluya, sea quien sea que está levantando en su contra para verte destruido, para verte sin nada, para destruir su vida, no saben, Aleluya, que ellos están cavando hoyos para sí mismos. Aleluya. En Proverbios 26.27 dice, el que cava hoyos caerá en él. Aleluya. Así que todas esas personas que te están haciendo la guerra, que te están tirando, que te desean mal. Aleluya. Y están, Aleluya, tirándote y haciendo todas esas cosas malas. Aleluya. Lamentablemente, Aleluya, les quiero dejar saber en esta hora y Rabazó, Cotoroboshe, que lo están haciendo para ellos mismos. Porque a los hijos de Dios no lo toca nada. Porque con los hijos de Jehová anda el poderoso de Israel. Aleluya. Anda el gran Yo Soy. Aleluya. Y el gran Yo Soy conoce todas las cosas. Y mientras tú permanezcas sometido a la presencia de Dios en ayuno y oración. Aleluya. Dios se levanta en su trono. Aleluya. Y Dios te defiende. Así que esos enemigos se están cavando hoyos. Aleluya. Para sí mismos. Ellos están perdiendo el dinero. Ellos están perdiendo el tiempo. Aleluya. Porque el enemigo sabe. Rabazó, Cotoroboshe, que te de bebé. Quien verdaderamente es un hijo de Dios. Aleluya. Y ellos van a esos sitios. Aleluya. Y simplemente les roban el dinero. Y les roban el tiempo. Aleluya. Rabazó, Cotoroboshe, que te de bebé. Porque ninguna alma, ninguna alma forjada en contra de nosotros, en contra tuya prosperará. Ninguna. Rabazó, Cotoroboshe, que te de bebé. Y rabazó, Cotoroboshe. Y rabazó, Cotoroboshe. Que te de bebé. Y rabazó, Cotoroboshe. En Mateo 18, 6, dice. Aleluya. En el nombre del Padre Espíritu Santo. Amén. Dice. Aleluya. 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 Dice. Pero si alguien hace tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que se coloquen al cuello una gran piedra de molino y se tiraran a lo profundo del mar. Aleluya. Santo eres mi Jesús. Así que si esa persona y esas personas y esas personas que ellos van a consultarse y a que hagan esto y hagan lo otro en contra tuya, en contra de tu matrimonio, en contra de tu familia, lamentablemente para ellos, aleluya, les quiero decir, Rabazó, Cotoroboshe, que ellos no se están levantando en tu contra. Ellos no se están levantando en mi contra. Ellos se están levantando en contra del gran yo soy Rabazacata, Rabazó, Cotoroboshe, que te de bebé. Y Jehová, aleluya, se levanta, aleluya. Y lo dice aquí, aleluya. Oh, santo eres mi Jesús, aleluya. Mi alma te alaba, aleluya. Hay de aquel, aleluya, que haga tropezar a uno de mis hijos, aleluya. Oh, en el nombre de Jesús, porque Dios hace juicio. Y déjeme decirle que quizás Dios no hace juicio rápido, ¿verdad? Porque a veces Dios es un Dios misericordioso y le da oportunidad a tus enemigos a que se arrepientan, aleluya. Mi alma te alaba, aleluya. Pero si esos enemigos no se arrepienten, aleluya, ahí es cuando Dios, aleluya, le da juicio, derrama juicio sobre ellos. Dios santo, eres mi Jesús. Así que tú mantente, aleluya. Mantente orando, mantente ayunando, aleluya. Sometido a Dios, no importando qué tan fuerte sea la guerra, aleluya. En el nombre de Jesús, yo le voy a leer también, Éxodo 34, aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. 34, del 6 al 7, aleluya. Dice la palabra de Jehová. Mi alma te alaba, Jesús, aleluya. Bueno, dice aquí. Del 6. ¿Dónde comienza el 6? 5. Ok. Dice, pasando delante de él, proclamó, el Señor, el Señor Dios, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta mil generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, aleluya. Dios está esperando que tus enemigos, aleluya, se arrepientan de la maldad que están haciendo. Porque si ellos se creen que están haciendo algo bueno, porque ellos están esperando un resultado bueno para ellos. A través de todo esto, aleluya, ellos quieren algo bueno para sus vidas. Ellos están esperando, aleluya, que tú te derives, derivarte a ti, para entonces ellos obtener buenos resultados. Pues les tengo malas noticias, aleluya. Rabazo, cotoro, boshe, quete, bebé. Porque el que se levanta en contra nuestra y el que está planeando, aleluya, nuestra derrota, aleluya, está planeando su propia derrota. Rabazo, cotoro, boshe, quete, bebé. Y si no se arrepienten, rabazo, cotoro, boshe, quete, bebé, van a pagar sus hijos y los hijos de sus hijos y su generación. Está aquí en la palabra de Jehová. No se levantan en tu contra, no se levantan en mi contra, aleluya. Y si no se arrepienten de la maldad que están haciendo, vuelvo y repito, va a pagar su generación, sus hijos y los hijos de sus hijos. Rabazo, cotoro, boshe, quete, bebé. Porque con los hijos de Jehová no se juega, aleluya. En el nombre de Jesús, dice la palabra aquí, aleluya. Pero que no deje, dice, pero que no. El número 7 decía que mantiene su amor hasta mis generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres. Sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Aleluya, aleluya, santore mi Jesús. Así que el que se está levantando en tu contra para hacerte la guerra, para verte, aleluya, en el piso. Está cavando hoyo para sí mismo, para sus hijos, para su generación hasta la tercera y cuarta generación. Aleluya, oh santore mi Jesús. En Proverbios 26, vuelvo y lo digo, están cavando hoyos para ellos mismos. Y si no se arrepienten, van a pagar sus hijos, aleluya. Y su generación. Santo eres mi Jesús. ¿Por qué? Porque el gran yo soy se levanta en su trono. Y mientras tú te mantengas sometido en la presencia de Jehová, y mientras tú buscas el rostro de Dios, Dios pelea por ti. Dios pelea por ti, aleluya. Santo eres mi Jesús. Dios tiene sus ángeles, aleluya, peleando por ti día y noche. Y rababazo, cotoro, boshe, que te rebe. Dios cubre tu hogar. Dios cubre, aleluya, nuestros hogares. Dios cubre nuestros hijos. Dios cubre nuestra tierra. Dios cubre nuestros trabajos con su sangre preciosa. Dios cubre nuestras mentes, nuestras emociones con su sangre preciosa. Y rababazo, cotoro, boshe, que te rebe. Y ninguna alma forjada en nuestra contra prosperará. Ninguna alma forjada en tu contra prosperará. Rababazo, cotoro, boshe, que te rebe. Y rababazo, catarababa. Y Dios en esta hora, rababazo, catarababa. Rompe rababazo, cotoro, boshe, que te rebe. Y carababa, sacatarababa, socotoro, boshe, que te rebe. Porque no tienen parte ni suerte contigo. No tienen parte ni suerte conmigo. En el nombre de Jehová se deriva todo. Se rompe, se quebranta todo. Maldad del enemigo ahora. Toda brujería, toda hechicería, toda santería, toda enviación. Aleluya. En el nombre de Jesús. Todo demonio, Señor, lo atamos con la sangre de Cristo. Y lo echamos a lugares secos. En el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ninguna alma forjada. Y racatarabazo, cotoro, boshe, que te rebe. Puede tocar nuestras vidas. Aleluya. En el nombre de Jesús. Porque Dios quebranta. Dios rompe. Aleluya. Todo nudo, todo sortilegio, toda enviación. Aleluya. Oh, santo, eres mi Jesús. Dios rompe ahora. El fuego del Espíritu rompe. La unción del Espíritu rompe, racatarabazo, cotoro, boshe, que te rebe. En el nombre de Jesús. Aleluya. Dios te va a dar la victoria. Aleluya. Y Dios hará juicio en contra de tus enemigos. Dios hará juicio en contra de nuestros enemigos. Aleluya. Y ellos verán que le servimos a un Dios real. Ellos verán. Aleluya. Que el Dios que le servimos. Aleluya. Revela todo lo oculto. Aleluya. Porque ellos piensan. Aleluya. Que están haciendo su maldad. Aleluya. En oscuridad. Aleluya. Y que tú no te enteras. Aleluya. Pero se equivocaron. Aleluya. Porque le servimos a un Jehová. Que saca todo lo oculto a la luz. Aleluya. Que revela. Aleluya. Rabazo, cotoro, boshe, que te rebe. Porque Dios protege a sus hijos. Aleluya. Porque Dios nos protege. Aleluya. Oh, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Con nuestros hijos. Con nuestra generación. Aleluya. Oh, el Espíritu Santo está con nosotros. Aleluya. Ustedes tienen que ser obedientes. Escuchar a Jehová. Cuando Dios habla. Tienen que escuchar la palabra de Dios. Y no duden cuando Dios hable. Aleluya. Porque por ahí hay muchos que Dios le habla. Y no quieren escuchar. Aleluya. Cuando el Espíritu Santo de Dios te habla. Tu Espíritu Santo te confirma lo que viene del Espíritu. Si usted tiene un problema con eso. Usted necesita someterse más a Dios. Usted necesita orar más. Usted necesita ayunar más. Y leer más palabras. Y entrar en más presencia de Jehová. Tendrá que tener un encuentro nuevamente con Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús. Porque Dios revela y saca lo oculto de la luz. Aleluya. Porque Él te ama. Porque Él quiere protegerte. Aleluya. Porque Él no quiere. Aleluya. Que nada malo te toque. Aleluya. Así que ponte la armadura de Jehová. Como lo dice en Efesios 6. Y pelea en el Espíritu. Aleluya. Pelea en el nombre de Jesús. Por tu liberación. Pelea por ti. Pelea por tus hijos. Pelea por tu esposo. Pelea por tu esposa. Pelea por tu familia. En el nombre de Jesús. Y declara tu victoria. Declara tu sanidad. Declara tu liberación. Que todas las cadenas se rompen ahora. En el nombre de Jesús. Rabazo. Que Dios quita toda venda de los ojos. Que Dios quita toda venda que han puesto. Señor en los oídos. Oh Señor en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Oh siento la presencia de Dios. Aleluya. Mi alma te alaba. Presencia de Jehová. Aleluya. En el nombre de Jesús. Dice en Apocalipsis 21.8. Aleluya. Que Dios hará juicio. Oh santo de mi Jesús. Si esas personas se creen. Aleluya. Que están esperando tu derrota. Se equivocaron. Aleluya. Se van a quedar esperando. Aleluya. Porque Dios hace juicio. Dios hace juicio. Y Dios rompe. Aleluya. Y quebranta todo. En el nombre de Jesús. Así que si van a seguir. Van a seguir perdiendo el tiempo. Y van a seguir perdiendo dinero. Aleluya. Porque mientras tú estés. Aleluya. Cubierto con la sangre de Cristo. Buscando de Jehová. En ayuda y en oración. Aleluya. Nada te va a poder tocar. Aleluya. En el nombre de Jesús. Dice aquí en Apocalipsis 21.8. Aleluya. Santo de mi Jesús. Pero los cobardes. Los incrédulos. Los abominables. Los asesinos. Los que cometen inmoralidades sexuales. Los que practican arte de magia. Los idólatras. Y todos los mentirosos. Recibirán como herencia. El lago de fuego y azufre. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Recibirán herencia. Del lago de fuego y azufre. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Mi alma te alaba. Porque Dios hace juicio. Aleluya. Dios nos defiende. Aleluya. Santo eres mi Jesús. Mi alma te alaba. Así que vístete. De esa armadura de Jehová. Aleluya. Vístete de la armadura de Jehová. Y peleas. Aleluya. No te debilites. Aleluya. Quizás tú sientas debilidad. Quizás tú sientes en tu cuerpo. Las flechas del enemigo. Aleluya. Pero ahora mismo. Aleluya. Vístete de la armadura. Aleluya. Reprendemos. Aleluya. Todo ataque del enemigo. Aleluya. Contra las mentes. Contra las emociones. Raca. Tara. Bapas. Tara. Bapas. Tocotro. Bosh. Que te ve. Quebrantando. En el nombre de Jesús. Todo lo que se levanta en contra nuestra. En el nombre de Jesús. Declaramos inoperante. Te declaramos inoperante. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mi alma te alaba. Mi alma te glorifica. Padre Santo. En esta hora. Aleluya. 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 Yo soy. Sobre mi Jesús. En su trono. Aleluya. Se levanta en su trono. Aleluya. 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 oh santo aleluya a defenderte aleluya se levanta en su trono aleluya a pelear por ti o en el nombre de jesús en el nombre de jesús señora a justicia padre santo en esta hora oh señor amado aleluya liberta el cautivo señor en esta hora en esta hora espíritu santo aleluya 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 santo 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 eres mi jesús te adoramos espíritu santo te bendecimos espíritu santo en esta hora padre oh señor amado si hay alguien padre santo aleluya que te necesita en esta hora señor yo lo presento en tus manos que tú lo toques señor amado que tú lo llenes señor detunción de tu poder espíritu santo en esta hora gloríficate padre santo aleluya de una manera especial señor amado oh aleluya presencia de jehová ahora función de jehová ahora o en el nombre de jesús en el nombre de jesús rabasacatarabasocotorobosheketrebebe y rabababasocotorobosheketrebebe en el nombre de jesús en el nombre de jesús aleluya santo 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 mi alma te alaba padre santo mi alma te bendice aleluya 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 santo 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 oh espíritu santo sigue tocando sigue tocando las vidas señor sigue rompiendo cadena liberta ahora padre en el nombre de jesús 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 en el santo 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 aleluya también se levantaron en contra de jacob aquí en números 23 23 23 23 dice contra jacob no hay brujería que valga ni valen las hechicerías contra el de jacob y de y de israel se dirá miren lo que dios ha hecho un pueblo aleluya se alza como leona se levanta como león aleluya no descansará hasta haber devorado su presa y bebido la sangre de sus víctimas aleluya bala le dijo entonces a balaán si no los va a maldecir tampoco los bendiga balaán le respondió acaso no te advertí que yo repetiría todo lo que el señor me ordenara decir aleluya ahí pueden ver aleluya como dios aleluya se levanta aleluya a defender padre santo a defender la jacob aleluya santo eres mi jesús aleluya y nada ni ningún balaán ningún ningún ninguna aleluya brujería en hechicería pudo levantarse en contra de jacob aquí vemos otro ejemplo aleluya como dios se levanta aleluya y lo defiende aleluya como dios pelea por él aleluya en el nombre de jesús aleluya así que ahora mismo aleluya ustedes tienen que edificar un altar para jehová y adorar a jehová y buscar presencia de jehová y pelear en el espíritu aleluya estamos viviendo tiempos difíciles así que no te dejes intimidar aleluya porque dios te trae esta palabra para que tú cojas fuerza aleluya y sigas peleando en el nombre de jesús aleluya oh padre santo en esta hora te doy gracias señor por tu palabra cubre señor mi vida cubre señor mis hijos cubre mi cubre mi familia señor aleluya en el nombre de jesús señor mi casa señor mi tierra padre en el nombre de jesús cubre señor todo lo que tú nos has dado señor cubre a mis hermanos cubre sus hijos señor su esposa sus esposos señor sus todos los lo que tú le has bendecido señor cubre todas las cosas materiales señor cúbrelos a todos padre santo en esta hora en el nombre de jesús espíritu santo cúbrelos señor cubre a tu pueblo cubre a los pastores a los líderes señor cubre a tu pueblo señor amados aleluya mira como un enemigo se levanta o hacer la guerra padre santo aleluya pero tú dices que tú eres el gran yo soy señor amado en esta hora sino por una cobertura especial que tus ángeles protectores señor aleluya estén ahí presentes por un vallado de ángeles protectores señor sobre nosotros sobre tu iglesia padre en el nombre de jesús si hay alguien que no te sirve aleluya en esta hora yo te pido espíritu santo que tú tomes control sobre sus mentes sobre sus emociones padre o espíritu santo sin en esta hora tú quieres aceptar a dios aleluya si en esta hora tú quieres rendirte ante los pies de jehová aleluya o santos aleluya si tú quieres reconciliarte tú quieres aceptar a dios este es el momento ojalé lucha repite esta oración conmigo en este momento señor jesús aleluya señor jesús reconozco que soy pecador perdona mis pecados escribe mi libro en el libro de la vida que tu espíritu santo ahora tome control de mi vida de mi mente de todo mi ser y que tu espíritu santo me ayude diariamente a seguir buscando de ti mi dios en el nombre de jesús amén amén has hecho la mejor decisión de tu vida que es seguir a jehová aleluya al gran yo soy al león de la tribu de judá que es el que te defiende aleluya el que pelea por ti aleluya o en el nombre de jesús santo eres mi dios gracias espíritu santo por esta palabra que tú has dado y has hablado a través de mi padre o en el nombre de jesús señor o señor declaramos una cobertura especial padre santo ahora en el nombre de jesús cubriendo señor amados aleluya o gracias señor amado gracias señor porque tus hijos están en tus manos bendice los espíritus santos glorificate espíritu santo en el nombre de jesús declaramos tu victoria declaramos tu protección en esta hora en el nombre de jesús amén amén así que los bendigo en el nombre de jesús y espero que esta palabra les ayude aleluya les compartí los versículos bíblicos para que usted en su casa también vaya aleluya y lea la palabra de jehová aleluya así que declaro victoria declaro sanidad declaro aleluya liberación en el nombre de jesús aleluya me despido yo soy la pastora joana y nuestro ministerio como siempre les bendice en el nombre de jesús están en el nombre de jesús brote